Es un placer, un privilegio estar acá y quiero compartirte una palabra porque a mí lo que me cambió Lo que cambió mi vida fue una palabra y hoy quiero que tengas como rema Este, esta frase se quedarán esperando porque mi pastor Jasper un día me dijo Hijo recuerde que no estamos en el cielo hay gente que está esperando que fracases Y yo dije wow que tremendo y si es cierto que lástima que triste es saber que hay gente que está esperando Que tú fracases, que no triunfes, que no tenga la victoria, que no avances Hay gente que está esperando que quedes tumbado inclusive hasta tu misma muerte Está esperando que tus sueños no se realicen pero hoy vengo a darte una palabra Porque eso parece mentira porque donde Dios coloca su mano Escúchame lo que te voy a decir donde Dios coloca su mano ninguna maldad puede colocar su pie Donde Dios coloca su mano ninguna maldad puede colocar su pie Y yo hoy vengo a decirte porque en mis inicios, en mi carrera deportiva Hubo mucha gente que quería que yo fracasara y yo decía pero porque toda esta gente está deseando Que yo fracase si no les he hecho absolutamente nada porque hay mucha gente que quiere que yo fracase Si yo soy un hombre bueno no le hago mal a nadie pero escúchame bien se quedaron esperando Y escucha la palabra que te voy a dar hoy porque dice en el libro de los hechos capítulo 28 versículo 3 Que Pablo el apóstol Pablo había recogido leña y la estaba echando al fuego Y de repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo Versículo 4 dice cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo Dijeron este hombre debe ser un asesino porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar La diosa de la justicia no lo deja vivir tremendo pero Pablo dice el versículo 5 Arrojó la serpiente al fuego y escúchame muy bien lo que dice el versículo 6 Todos no dice algunos dice todos cuántos dice todos esperaban que Pablo se hinchara Número uno hay gente que está esperando que tú te hinches envidian tu cuerpo porque estás bien Porque estás sano está esperando que te engordes para que nadie te vuelva a ver Y dice que todos estaban esperando que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento Pero dice la palabra pero se cansaron de esperar y hoy vengo a decirte que todos aquellos que te han deseado el mal Se van a cansar de esperar porque donde Dios coloca su mano la maldad no puede colocar el pie Dice que se cansaron de esperar porque a Pablo no le pasó absolutamente nada Ah pero entonces como no le pasó nada cambiaron el verso, cambiaron el discurso y dijeron entonces cambiaron de idea Ay, 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 ay cuando la gente vea que te critica y no pasa nada Que te juzga y no pasa nada y más vean el respaldo que Dios tiene sobre tu vida Tu casa, tu casa, tu familia, tu ministerio entonces van a cambiar de idea Porque dice aquí que cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un Dios Ay, 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 ay hoy te vengo a decir que la gente que está esperando que tus hijos no triunfen Se van a cansar, se van a cansar de esperar y yo recuerdo escuchar en mis inicios porque la gente conoce la gloria Pero no conoce la historia, ay, 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 la gente conoce la gloria pero no conoce la historia La gente recuerda los dos goles a México, la gente recuerda los campeonatos Pero no recuerda que en mis inicios el estadio completo se metía conmigo Recordaban a mi mamá y vieron como la bendecían bastante Y yo decía porque esta gente se mete conmigo porque no quiere que fracase Pero se quedaron esperando, se quedaron esperando Porque donde Dios coloca su mano la maldad no puede colocar su pie Así es que hoy yo vengo a decirte mujer de Dios, levántate en fe, cree la palabra Hoy vengo a decirte varón de Dios, levántate en fe, cree la palabra Porque si bien hay muchos que quieren ver tu ruina, quieren verte destruido Quieren matar tus sueños, tus anhelos, tus proyectos Hoy te vengo a decir se van a quedar esperando Porque no solo predico con la autoridad espiritual Hoy vengo a decirte que soy un sobreviviente de todos aquellos que levantaron su mano contra mí Pero hoy vengo a decirte que se van a quedar esperando Porque vas a triunfar, vas a triunfar, vas a tener éxito Dios te va a sacar del anonimato Así como me sacó a mí, a ti también te va a sacar Vas a sacar a tu familia, varón de Dios Sacúdate hasta ahora, porque se van a quedar esperando en el nombre de Cristo Jesús Alabemos al Señor hasta ahora Muchas gracias por haber sintonizado esta prédica de Maratónica Si esta palabra bendijo tu vida, así como esperamos que trajo una palabra de fe, de esperanza Que podemos creer que el Señor te quiere bendecir Y si fue así, te invitamos a que hagas clic en el botón de donar Ahí puedes hacer tu ofrenda por la web No necesitas tener una cuenta de Paypal Sino solo una tarjeta de débito o crédito Y si el Señor está moviendo tu corazón en este momento para ofrendar Para sembrar en esta visión, pues te invitamos a que lo hagas Y si no, sigue disfrutando del contenido en Enlace Plus Gracias por ver el video